Creo que tengo deseos que jugué con los dedos Creo que si no lo hago, me muero Ya estaba tarde, pero escuché tu voz Y mis notas de voz, y salí a buscarte Yo sé que lo nuestro no funciona, pero nunca es tarde Eso me pasa por probarte, no hiciste nada pa' extrañarte Después son tus frías, guía Cuando yo veo tus fotografías Solamente quiero tingarte, sal de esa mononía Baja la mía pa' quedarme contigo, pongo ser victoria Y te guías, si tienes frío pues toma Ya sé mucho que no eras mía Oh, 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 oh Y me cae, me ha sentido frío Y me cae, me falta de chate, que te dicen la guía Tenemos dos gajas que son ya pa' manche Porque siempre te ponen lo que quiero a mancharte Conoce mis debilidades Y yo le conozco lo que nadie sabe Parece que te gusta, cabrilla y no te encuentro Pero que solo la pasamos en el momento Conoce mis debilidades Digo que te conozco lo que nadie sabe Pero es que te busco, pero es que me encuentro Y yo espero que no te haga nada Te odio, mira tus fotografías Solamente quiero chingarte, sal de esa monotonía Baja la mía pa' quedarme contigo Postel, victoria, te guinas Si tienes frío, pues toma que hace mucho que no eras Mira, oh, oh, oh Sayin' baby I'm the name of us Tipo tu baile Break, 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 break Break, break, break This is up Centro mal sistema Gracias por ver el video.